Muy bien, gente, sigamos con el siguiente, bueno, esta es la parte 3, creo que la final, no sé Y bueno, acá estamos con Gohan y Stasha Muy bien Acá, bueno, como ya sabemos, ya le ganamos a Cell Con Gohan Super Saiyajin, normal Y ahora viene con Gohan Super Saiyajin 2 ¡Excelente! Acá ya está, transformadino ¡Dow, dow! ¡Listo! ¡Dow! ¡Rápido! Lo mató Aquí también yo te mataré Muy bien, ¿quién sigue ahora? Otro Cell Junior, claramente Ok, este ya tiene un poquitín más de poder Es mejor que no me toquen los Cell Junior Porque si me llegan a tocar O sea, ya estoy frita, ¿no? Porque Cell Muy bien Ahora creo que viene Cell o viene otra No, viene Cell ¡Ah! Cuidado con eso ¡Excelente! ¡Ah! Muy bien Estamos ganando, vamos ¡Uy! No la vi venir Pero la escribí Muy bien ¡Uy! No la tenía que haber esquivado antes Muy bien Lo estamos sacando Bastante Bastanteño No sé si este es el Cell Perfecto O el Cell O sea, el Cell Super Perfecto O el Cell Perfecto Nada más No, es el Cell Perfecto Nada más Ok Estamos corriendo Cosa que Está mal Vamos a hacer Vamos a hacer El Ham 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 Padre e Hijo Pero Obviamente no va a ser el final, ¿no? En el final va a estar el otro Gemme, gemme, gemme Muy bien A ver qué pasa Ah, no, le gané ¡Vamos! ¡Excelente, tío! Ahora viene el final ¡Uy! ¡What! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se va a poner ¡Muy difícil! Pero muy Pero muy, pero muy ¡Ay, Dios, ay, Dios! Miren, tenemos 99.000 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se está poniendo bueno, mi gente Rejardo la artijera No, esto es Vantalla Vantalla final Vantalla de ese ¡Uuuh! Vamos, vamos Estoy transpirando, gente ¿Vamos? ¿Qué tenemos que ganar esto? Sí, yo, sí ¡Niaki! Quédate tranquilo Que soy un juego Muy bien Vos Tranquilino Ahora Muy bien Me repolqué así Bien ¿Otra vez él? ¡Aléjate de mí! Vamos Todavía no me está tocando Este cel ¡Uy! Me quedó de atrás Tenía que haber cubrido atrás Ah, ¿qué será esto? Bueno Adición Claramente Creo que lo vas a cuidar, ¿no? Sí Están perdiendo Mi gente No quiero No quiero Tengo maíz Tengo maíz Hay más, miren Ni le saqué la primera barra ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Es que no! ¡Eso no puede sobrepasar! Toma Vamos Toma Toma Ahí va, ahí va ¡Ahora! ¡Bien! Vamos Manteniente así con los ataques de energía ¡Eso! ¡Iba! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Y esperen un momento Porque si él me ganó Un choque Que no importaba para nada Imagínense El otro O sea, el importante Te va a costar mucho más ¡Ay, que estoy temblando, mi gente! Estoy temblando más Que cuando era Contra... ¡Ahí va! ¡Ah! Contra Freezer ¡Ah! ¡Vamos! ¡Susus! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 lo terminamos en realidad, pero bueno, vamos gente, vamos, bien hecho Gohan, otra vez terminando como siempre, no lo puedo creer gente, y a ver cuánto, cuánto conseguimos, 2500, ya tenemos 101.500, no, no, aquí estoy tomblando un montón, boludo, no, de verdad, y ahora hay que luchar con, vamos a hacer trunks, y vamos a luchar contra, pues, ser imperfecto. Acá, paz del futuro. Excelente, por fin, uuuh, además vieron que me estaba recagando a palo al principio, no le había sacado ni la primera barra, y después empecé con los ataques de energía, que siempre hay que atacar con los ataques de energía, uy, me lo quedo, ¿me activa? No, bueno, no. Ok, lo estoy ganando, siempre me fijo en eso, lo estoy ganando ahí, pero algunas veces no, y otras veces sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Lo estamos haciendo bien. Ah, y va a ser el jam, 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 jam. Ataca de velocidad. Muy bien. Ya casi, que tenemos terminado, hell. Hell, le decía. ¿Por qué le decía? Ah, no puede ser la técnica. Muy bien. Ahora me transformo, excelente, en Super Saiyan. Oh no. ¿Por qué no peleas como debe ser? ¿Eres imbécil o qué? A ver. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Muy bien. Sal, ven aquí. Ay no, claramente no voy a llegar tan, a mucha distancia. Uh. Ah. Eso sí. Vamos, show. Ah, show, le decía. Como una marca de hoy. Oh yeah. Y ahora hacemos esto y esto. Adiós. Adiós. Bien, y terminamos con todo. Excelente, wey. Tenemos la saga de Excel en tres videos. Normal. O en dos. Tres o dos. ¿Cuánto es? Ah. Creo que eran dos, ¿no? O en tres. Bueno, no sé. No importa, mi gente. Y bueno, gente. Como ya sabemos, hasta acá el video de hoy y nos vemos en la próxima saga.